Sigue el sabor En esta chilena saludamos a todas las autoridades municipales En especial al licenciado Felipe López Sánchez En especial al licenciado Felipe López Y con esta recordamos a todas las lindas tierras En especial al licenciado Felipe López En especial al licenciado Felipe López En argentino Felipe López En cancer Y nos vemos ¡Gracias!